La pequeña y mediana empresa en España, que estamos hablando, que generan el 80-90% del PIB español, pues tienen a día de hoy una gran oportunidad, una gran oportunidad y que el tren va a pasar hasta 2018-2019, no mucho más. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas pueden competir en la liga digital con las grandes empresas, siempre y cuando lleven a cabo una estrategia digital interesante. Lo bueno es que esto no exige grandes inversiones, pero sí tener la visión de futuro que debemos tener a la hora de invertir en digital. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ver otros casos de éxito, saber que esto es el futuro, ya no el futuro, es más bien el presente. Y antes decíamos que quien no esté en Internet no existe, ahora podríamos decir que quien no esté en las primeras posiciones de Internet es como si no existiera realmente. Entonces, dicho esto, muy importante fijarse unos objetivos, fijarse como prioridad absoluta la información y formación del personal específico para ello, y a partir de ahí dotar de los medios y recursos necesarios para llevar a cabo una estrategia digital interesante. Muy importante es tener la figura del community manager o la persona que gestione un poco todos los aspectos digitales y muy importante viene a ser generar contenido. Y este contenido, para hacerlo realmente apetitoso y atractivo para los usuarios finales, qué mejor que apostar por fotografías, por vídeo y posicionar todo ello siempre en la nube, es decir, en cada una de las páginas web que tendría la empresa en este caso.